El librero de la tribu ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a estudiar temas que no terminamos de entender, incluso aunque hayamos sacado buenas notas en los exámenes? ¿Cuántas veces repetimos de memoria conceptos que realmente no comprendemos? ¿Qué podemos hacer para que esto no suceda? Los docentes de todo el mundo tienen el reto de aprovechar los años en los que tienen a los estudiantes en las aulas, equiparlos con la comprensión y capacidades necesarias, dotarles de las herramientas y despertarles el deseo y la voluntad necesarios para poder seguir aprendiendo toda la vida y dejarles la mejor huella posible para el futuro. ¿Cómo enseñar distinto? Hoy, en el librero de la tribu, Enseñar Distinto. Guía para innovar sin perderse en el camino de Melina Furman Para la autora, la tarea de innovar la educación real inicia por enseñar distinto en cada una de las clases, partir de lo que hacemos todos los días para buscar mejores maneras de enseñar con lo que sabemos y lo que tenemos, esperando que desde ahí se pueda ir cada vez más lejos. Así, a lo largo de los capítulos, Melina Furman aporta los resultados de su investigación educativa y experiencias con docentes e instituciones de todos los niveles. Capítulo 1 Mirar hacia el futuro Preguntarnos sobre los rasgos que esperamos en las nuevas generaciones y pensar qué tenemos que hacer para lograrlo. Capítulo 2 Aprendizaje profundo En este capítulo, se aborda la importancia de poner en juego los aprendizajes y desechar el conocimiento inerdo. Capítulo 3 ¿Qué enseñar? Cómo priorizar los contenidos, jerarquizar y organizar para generar el aprendizaje profundo. Capítulo 4 ¿Cómo motivar a nuestros estudiantes? La sed de aprender como motor para el aprendizaje durante toda la vida. Capítulo 5 Proyectos de enseñanza La importancia de pasar del qué tema tengo que dar al qué quiero que mis alumnos aprendan y qué tengo que proponerles para hacer que esto suceda. Capítulo 6 Las preguntas como grandes aliadas de la enseñanza Desafíos que movilizan las habilidades de pensamiento complejas y potencian la curiosidad. Capítulo 7 Generación de una cultura del pensamiento Que exploren temas nuevos y construyan nuevas perspectivas. Capítulo 8 Metacognición Para construir autonomía en los estudiantes y afianzar sus aprendizajes. Capítulo 9 Evaluación de los aprendizajes En el que se analizan diversos instrumentos que permitan recoger evidencias de qué aprendieron nuestros alumnos. Capítulo 10 Retroalimentación efectiva que permita continuar el acompañamiento en el aprendizaje. A lo largo de este recomendable libro se encuentran varios ejemplos que ilustran cómo hacer posible una visión educativa centrada en la formación para la vida. En palabras de la autora, inspiración que nos dé impulso, curiosidad por seguir aprendiendo y compromiso para volcar esas ganas en las tareas cotidianas. Por último, antes de leer, busca un cuaderno y haz una bitácora para anotar tus ideas y reflexiones. La utilizarás en repetidas ocasiones. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!